Hemos hablado con él cuando hubo festival de box en el Salón Federación Agraria, en el Gimnasio Miguel Ángel Morel del Club Esportivo Rivadavia, estuvieron en Centeno en la Sociedad Italiana y este viernes es Noche de Box en el Gimnasio del Club Atlético San Genaro, Fernando Puma Batalia, boxeador, Pugil San Genarino, profesional. Fernando, recorriendo la ciudad, recorriendo la región con tus entrenados, nos comentabas anoche realmente un muy buen momento de tu Academia de Box, la cual entrena acá, a tu izquierda, a unos 20 metros. Hola Mario, ¿cómo estás? Sí, la verdad muy contento, bueno, de poder hacer este festival y que el Club Atlético me dé la oportunidad de hacer un gran festival con la presencia de la locomotora Bolivar. ¿Qué velada de box vamos a tener? ¿Qué cantidad de peleas? ¿Hay alguna por el título? Sí, son dos peleas de, ¿cómo se llama? Exhibición, Malamía, que son peleas de mujeres y una pelea de menores. Después va a haber siete peleas de Amateu y va a haber una pelea por el título santafesino con un chico de Las Rosas y un Pugil de mi escuelita. Más allá de los Pugiles de la ciudad de San Genaro, ¿de qué otras localidades, ciudades o pueblos vienen? Bueno, vienen tanto de Coronda, de Las Rosas y uno de Galvez. ¿Cuántos chicos están entrenando? Porque yo los veo correr, tienen su propio circuito, Paseo del Centenario, la calle Nicacio Oroño, lo que es también las cortadas Hernández y las cortadas frente al Radio Club, arman un circuito. ¿Cuántos chicos entrenan día a día, Puma? Bueno, somos casi 40, hay chicos que están entrenando boxeo recreativo y bueno, están los otros para competir, que eso bueno, ya le estamos dando clase más activa porque bueno, para competir se exige mucho más. La verdad que bueno, más o menos tengo entre 10 pibes que están ya por debutar y bueno, este viernes van a debutar tres más, la verdad que viene bien y otros chicos más que quieren empezar a recorrer el tema este de los puños, bueno, pelear en el ring. ¿Qué promedio de edad tienen los chicos que van a estar debutando o los que han debutado en las últimas veladas? Tenemos chicos de 14 años, 13, después de 17, 18, 23 y 25. Te pregunto, Puma, los menores de edad cuando comienzan a entrenar, a practicar boxeo ¿tienen que venir con una autorización de sus padres? ¿Es indistinto? ¿Cómo lo manejas? Sí, sí, autorización del padre y por supuesto la autorización de un médico que es a donde yo lo puedo exigir. Esto es tranquilo, yo a medida que ellos van acostumbrándose, dándole... Exactamente, yo le voy sumando un poquito más, obvio tienen que hacer varios meses para poder que yo le pueda hacer un guanteo, yo le voy dando el guanteo, le hago hacer manopla, todo yo hasta que lo vea si le gusta y cómo va progresando, así es como lo voy haciendo subir para que puedan hacer una exhibición o una pelea. Puma, este día viernes habrá servicio de buffet, las entradas ya están a la venta, ¿se van a vender también en el lugar? Sí, sí, a partir de las 21.30, bueno, ya estaremos vendiendo entradas. La verdad que ya tenemos entrada anticipada, hemos vendido bastante, bueno, las entradas son baratas. ¿Cuál es el valor, Puma? El valor de las entradas son de 100 pesos, bueno, tenemos un esmerado buffet, así que, bueno, va a haber todo un show también, con luces, humo, bueno, hay chicas pasando el número, un wow show que, o sea, no le vamos a envidiar nada a la televisión, digamos. A ver, no solamente el valor agregado es sonido, iluminación, humo y chicas mostrando los carteles, tenés obviamente una pelea de exhibición, tenés un combate entre amigos con una amiga, con locomotora, pentacampeón del mundo, un lujo que te das vos y la ciudad de San Genaro. Bueno, eso para el último, lo mejor de la noche, con una campeona del mundo que, bueno, acá en la zona no ha venido nunca, la verdad me siento muy contento, bueno, de tener una gran amistad con ella y que la verdad que me dé la oportunidad de que venga a mi ciudad a poder mostrarse. ¿Cómo es la pelea de exhibición? ¿Cuántos rounds y la duración de cada uno? Bueno, la pelea son de dos minutos y la vamos a hacer de tres rounds. A ver, y se van a estar encontrando con ella horas antes, me decías que van a recorrer las escuelas de la ciudad. Sí, sí, tenemos planeando todo eso para la tarde, bueno, ella va a venir tipo 12, van a comer algo en mi casa, después vamos a salir a recorrer las escuelas, y bueno, a las 5 de la tarde será, bueno, la inauguración de la placeleta en mi barrio, y bueno, están todos invitados para que participen a ello. Después, a la noche se viene el plato fuerte, digamos, con la velada boxística, y bueno, la exhibición de ella conmigo, más las siete peleas, que bueno, son peleas buenas, los pies están bien entrenados, vienen de buena escuela, y bueno, yo quiero demostrar con mis chicos el esfuerzo que hacen día a día de ellos para poder estar a nivel de los número uno de acá de la zona, que hace rato que son de escuelas prestigiosas, así que bueno, muy contento de demostrarles que mis chicos también pueden, que estamos al nivel de las otras escuelas.